Hola que tal, como están señoras y señores, bienvenidos a este gran partido que tenemos en esta jornada, estamos aguardando por este clásico. Gracias. 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 Le facilitó la tarea al defensor. La juega por afuera. Gran pase. Can. Es Luterberg. Manda la pelota hacia adelante. Guerrero, gran pase a través de la defensa de ahí está. Bueno. ¡Gol! ¡Gol! El anunciador con... Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. Borussia Dortmund surprende desde el arranque. Empezaron con muy buen ritmo. pero todavía falta mucho Dahoud abre la defensa con un pase entre líneas cortó justito el pase Coman Kaller Musiala Mane Musiala Koritska Joao Cancelo Bayern Múnich ya está perdiendo duele un gol en estas circunstancias pero hay que serenarse y seguir jugando de acuerdo con el plan la juega larga hacia afuera no estaba adelantado sí fuera de juego es Lutterberg tira un pase largo intenta un pase al vacío que bien lo vio justito se hace con el balón Billingham Royce decide abrirla por la derecha a esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio de orden atrás en lugar de salir a buscar el empate a lo loco Chupo Botín ahí está extraordinaria salvada del arquero nunca vi una reacción igual fantástica tremenda atajada tremenda atajada Coritzka Musiala marca el pase buena chance para la contra y no la jugada queda en la nada sin siquiera acercarse al área hay que buscar por otro lado Coritzka la juega profunda ahí está Can Zule Can Takul Guerrero Can manda la pelota hacia adelante llega llega justito el despeje Can estaba bien plantado en su campo para recuperarla Zule recupera la pelota abre muy bien la defensa con este pase Royce va con todo hacia adelante ahí está ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! Tremenda definición señores señores ampliaron la ventaja dos goles cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo estiraron la diferencia a dos goles con el uno a cero en un partido muy dinámico ahora tienen que defender esta ventaja Coman es un pase que rompe la defensa lindo espacio encontró por ese lateral ah bueno ha que tirar el centro se sacó la pelota de encima Bellingham Bellingham Guerreiro la juega por afuera gran pase Tahul Tahul Coman Delic Goretzka Coman busca con quién descargar le aguantará asegura hacia atrás y vuelve a empezar ahí va abre el juego hacia la derecha va jugando por adentro y a ver esta si mete en una buena contra puede estar el gol Bellingham mal centro va cortó el balón hubiera sido una linda chance para llevar peligro al arco rival si estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Musiala tira un pase largo intenta un pase al vacío que buen quite de pelota no va más al descanso señores ha dicho el árbitro del partido que me dice del primer tiempo la torre tiene dos caminos de cara al segundo tiempo tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas allí vamos con la segunda mitad del partido irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador pero hay que cambiar la mentalidad rápido sobre todo afirmar la defensa no pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol porque ya sería irremontable la diferencia es considerable pero no imposible le pega fuerte hacia adelante Kahn Dacud recibe el pase en el área traba presiona y recupera el balón Musiala Mane Kimmich Coman Slotterberg estaba bien ubicado para cortar el pase el arquero la manda lejos avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta una entrada dura el árbitro da tiro libre Cori Atención, esta es muy buena. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. Zule. Si bien todavía queda mucho tiempo por jugar, la mano viene complicada. La diferencia que hubo en el primer tiempo fue apabullante. ¡Upa Mecano! Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro que va. Cabecea y está. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. Guerrero. Guerrero. Haller. Tagu. Pase largo hacia la zona del córner. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Atención, creo que se vio un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Musiala. Manda la pelota hacia adelante. La juega por afuera. Gran pase. Can la juega rápido. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Upamecano la saca lejos del área. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Ya no la posesión. Ahí está. Upamecano. La manda bien arriba. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Schule. Bellingham. Slotterberg. Guerrero. Tagu. Can. Can. La juega por la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Müller. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Gravenberg. Entró para darle más contra. Ahí está. Joao Cancelo. Gravenberg. Gana el balón poniendo la pierna. Limpito al quite. ¿Cómo sale a morder todo el equipo cuando la pierde? Tremendo. Sí. La idea es salir a presionar enseguida. El mejor momento para recuperar la pelota es ni bien la perdés. Porque el rival todavía no está bien acomodado. Es un sistema que depende mucho del estado físico. Tanta intensidad te desgasta. Tiene la pelota otra vez. Va el envío a la área. ¿Aguantará? Müller. Increíble lo que se perdió. Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido. Pero lamentablemente no encuentran el camino. Borussia Dortmund. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. La torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía. A ver si se puede controlar mejor. Y para dar algún peso ofensivo. Para sostener el partido. Y para saber qué dan y provocar. Kallert va a tratar de dominarla. De Ligt. La tira hacia adelante. Gravenberg. ¡Mani! Brillante resolución. Magnífico. Gravenberg. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Se viene la contra. Atención. La controla Royce. Da hood. A lo largo por arriba. Intenta jugarla por afuera. No, no. Flojito el pase. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo. Y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. La torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía. A ver si se puede controlar mejor. Y para dar algún peso ofensivo. Para sostener el partido. Y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo. ¡Mani! Gravenberg. Kuretzka. La abre con un pase al hueco. ¡Oscan! Pelotazo largo del arquero. ¡Sí la pasa el arquero! Allí está el silbatazo final. Se ha terminado el partido. Aclaremos que lo intentaron con todo lo que tenían. Pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien. Pero la suerte no los acompañó. ¿Cómo viste el partido? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder. Hoy fueron superados en toda la...